En el mundo de las criptomonedas se suele decir, si lo construyes, vendrán. Haciendo referencia a que el éxito de un proyecto de criptomonedas depende de casos de uso innovadores creados por desarrolladores que construyen docenas de DApps, protocolos DeFi, NFTs y mundos en el metaverso. Hoy vamos a cubrir un informe que analiza los proyectos con más desarrolladores, explica las tendencias de los desarrolladores en estos proyectos y lo que esto significa para sus respectivas criptomonedas a futuro. Antes de este informe a analizar, ¿un aviso importante os debemos trasladar? Nada en este vídeo es consejo financiero, esa es la verdad. Solo encontrarás contenido educativo y de entretenimiento para nuestra comunidad. Ponte en contacto con un asesor financiero si lo que buscas es el consejo apropiado de un tercero. Si es la primera vez que entras en el canal, soy tu chica cripto y aquí creemos que las criptomonedas tienen un gran potencial. Nuestra misión es crear contenido de alta calidad, criptomonedas, noticias, reseñas y otros temas relacionados de la actualidad. Si esos son los vídeos que llaman tu atención, suscríbete al canal y a sonar la campanita de notificación. Si no tienes mucho tiempo disponible, utiliza las marcas que aparecen a continuación para saltar a cualquier tema apetecible. Nos encantaría que vieras el vídeo hasta el final, pero si no lo haces tampoco nos lo tomaremos a mal. Suficientes rimas para esta presentación. Veamos qué proyectos de criptomonedas han realizado un mayor esfuerzo de programación. El informe que vamos a tratar hoy ha sido elaborado por Electric Capital, una empresa de capital riesgo centrada en el sector de las criptomonedas y fundada en 2018 por los informáticos de Silicon Valley, Avichal Garg y Curtis Spencer. Electric Capital tiene su CD en Estados Unidos y en la actualidad cuenta con un puñado de socios igualmente solventes que llevan invirtiendo activamente en proyectos de criptomonedas desde 2013. Su cartera incluye más de 50 proyectos y empresas de criptomonedas como Near Protocol, Mina Protocol, Celo e Internet Computer y, a diferencia de otras sociedades similares, ha participado activamente en los proyectos que le interesan. Según su página web, ayudan a los proyectos de criptomonedas a ampliar sus comunidades, gestionan nodos en determinadas redes e incluso participan en la gobernanza de las mismas. Al igual que otras sociedades de capital riesgo del sector, Electric Capital es conocida por sus informes, investigaciones y conocimientos sobre las criptomonedas, la mayoría de los cuales están disponibles gratuitamente en su Medium. El informe de criptomonedas más reciente de Electric Capital es el que vamos a analizar hoy y es su informe anual sobre desarrolladores en el sector de las criptomonedas para 2021. Ha sido escrito con la ayuda de más de 100 colaboradores, ya que fue necesario examinar más de 500.000 repositorios de GitHub que contienen más de 160 millones de confirmaciones de código para así evaluar la actividad de los desarrolladores en la industria de las criptomonedas. Si estás interesado en echar un vistazo a los ecosistemas que analizaron, te dejamos un enlace a la herramienta de búsqueda de ecosistemas en el GitHub de Electric Capital en la descripción. Sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en el informe. El informe de desarrolladores del sector de las criptomonedas de Electric Capital comienza con algunas advertencias. En primer lugar, los autores reconocen que probablemente subestiman el número de desarrolladores activos porque no todo el código vinculado a estos proyectos es código abierto, aunque se podría argumentar que el código cerrado significa que no estamos hablando de criptomonedas. En segundo lugar, los autores reconocen que no todas las confirmaciones de código, también conocidas como commits, son iguales. Algunas pueden ser pequeños ajustes en el código que no constituyen ningún progreso real de desarrollo. En tercer lugar, los autores especifican que nada de su informe debe ser considerado como asesoramiento financiero, así que no vayas a culpar a Electric Capital si tomas alguna mala decisión basándote en sus datos, ¿de acuerdo? Por último, los autores especifican que, citamos, pueden haber poseído en el pasado, poseer en la actualidad o poseer en el futuro algunas de las criptomonedas que tratan en el informe. Por desgracia, no especifican de qué criptomonedas se trata y dirigen al lector a la página web que no parece ofrecer una lista completa de sus inversiones. Avancemos. La primera sección del informe ofrece una visión general de la actividad de los desarrolladores en la industria de las criptomonedas durante los últimos años. Para empezar, parece que hay más de 18.000 desarrolladores mensuales activos en el sector, valor que casi se ha duplicado en 2021 sin mostrar signos de desaceleración. No es sorprendente que exista una fuerte correlación entre la capitalización de mercado de las criptomonedas y el número de desarrolladores activos mensualmente. Lo interesante es que la historia sugiere que muchos desarrolladores permanecen en la industria de las criptomonedas incluso después de entrar en un mercado bajista. Además, el número de desarrolladores activos mensuales se dispara tras un pico alcista del mercado y sigue creciendo durante los mercados bajistas, aunque no al mismo ritmo. Dependiendo de las condiciones del mercado, los autores creen que podríamos ver una avalancha de nuevos desarrolladores que se unan a la industria de las criptomonedas hasta al menos 2023. Dado que la categoría de desarrolladores de la industria de las criptomonedas es amplia, los autores profundizan en los datos para evaluar cuántos son desarrolladores a tiempo completo, a tiempo parcial o puntuales. Para contextualizar, a tiempo completo significa más de 10 días activos al mes, a tiempo parcial significa menos de 10 días activos al mes y puntual significa un día activo dentro de una ventana de tres meses. Como puedes ver, aproximadamente la mitad de los desarrolladores trabajan a tiempo parcial según este criterio. En 2021, el número de desarrolladores a tiempo completo aumentó un 35%, el número de desarrolladores a tiempo parcial aumentó un 65% y el número de desarrolladores puntuales está a punto de eclipsar al número de desarrolladores a tiempo completo y la última vez que esto ocurrió fue alrededor del máximo del anterior mercado alcista. Por cierto, si necesitas ayuda para detectar el máximo de tus criptomonedas favoritas, puedes ver nuestro vídeo al respecto utilizando el enlace de la parte superior derecha. En cualquier caso, la segunda sección del informe explora los ecosistemas de criptomonedas donde los desarrolladores son más activos. Los autores comienzan esta sección explicando que la forma de medir la actividad de los desarrolladores en un ecosistema incluye todos los desarrollos. Piensa en desarrollos en la propia cadena de bloques o en las dApps, los protocolos DeFi, los NFTs, etc. Como era de esperar, la mayoría de los desarrolladores trabajan en ecosistemas que se encuentran entre los 200 primeros por capitalización de mercado, el 60% para ser exactos. Aún así, la tasa de crecimiento de la actividad de los desarrolladores que no están en el top 200 fue casi el doble que la de Bitcoin y Ethereum en 2021. Lo creas o no, Bitcoin solo tiene unos 700 desarrolladores activos mensuales y solo incorporó unos 50 desarrolladores el año pasado, casi todos ellos clasificados como a tiempo parcial. Por el contrario, Ethereum tiene más de 4.000 desarrolladores activos mensualmente y ha añadido más de 1.000 durante el último año, una cuarta parte de los cuales están clasificados como a tiempo completo. Además, los autores estiman que hasta una cuarta parte de todos los nuevos desarrolladores que entran en el sector están programando dentro del ecosistema de Ethereum. Esto convierte a Ethereum en la mayor criptomoneda por desarrolladores activos mensuales y tiene casi tres veces más desarrolladores que el segundo clasificado. El segundo lugar lo ocupa Polkadot, que cuenta con más de 1.300 desarrolladores activos mensualmente, aunque los autores no proporcionan un desglose de cuántos son a tiempo completo, a tiempo parcial o puntuales. En tercer lugar se encuentra Cosmos con casi 1.000 desarrolladores mensuales activos. Solana se sitúa en cuarto lugar con unos 900. Bitcoin es el quinto con los 700 que hemos mencionado hace un momento. Aunque Cosmos casi duplicó su número de desarrolladores mensuales activos en 2021, Solana casi lo quintuplicó en ese mismo año no está nada mal. Las únicas criptomonedas con un crecimiento comparable son Near Protocol, Terra, Phantom, Harmony e Internet Computer, que vieron un incremento de cuatro veces en su número de desarrolladores activos mensuales el año pasado. La diferencia es que Near Protocol tiene la mitad de desarrolladores que Solana y los demás en la lista con hipercrecimiento solo tienen unas pocas docenas. Esto hace que sea más fácil registrar una ganancia porcentual tan importante. A título informativo, Near Protocol y Solana utilizan el mismo lenguaje de programación, tienen arquitecturas similares y tienen su sede en la misma región. Por lo tanto, se puede decir que compiten por la misma población de desarrolladores. Puedes obtener más información sobre Near Protocol utilizando el enlace de la parte superior derecha. En cualquier caso, lo que cuenta no es el número, sino el estatus de los desarrolladores y parece que Terra, Solana, Near Protocol, Phantom y Avalanche ocupan los primeros puestos como proyectos de criptomonedas que añadieron más desarrolladores a tiempo completo el año pasado en términos porcentuales. Los autores también analizaron el número de desarrolladores puntuales para estos proyectos de criptomonedas y las tendencias eran básicamente las mismas, así que no nos molestaremos en señalarlas. Lo que sí vamos a destacar es que los ecosistemas de Polkadot, Solana, Near Protocol, Binance Smart Chain, Avalanche y Terra están creciendo a un ritmo mucho más rápido que el ecosistema de Ethereum cuando fue lanzado. Dicho esto, los autores señalan que un proyecto de criptomonedas tarda una media de dos años en atraer a más de 100 desarrolladores. Como algunos habréis notado, muchos proyectos de criptomonedas han optado por aprovechar la máquina virtual de Ethereum para sus contratos inteligentes en un intento de atraer a los desarrolladores del enorme ecosistema de Ethereum. Los autores analizaron el éxito de esta estrategia y parece que está funcionando. Las criptomonedas compatibles con la EVM como Binance Smart Chain, Avalanche y Phantom están creciendo tres veces más rápido que Ethereum en términos de desarrolladores activos mensuales. Como muchos de vosotros habréis notado, muchas dApps de Ethereum también han optado por desplegarse en estas cadenas EVM alternativas, concretamente los protocolos DeFi. Como esto suele implicar copiar y pegar el código, es posible que gran parte de la actividad de los desarrolladores que se realizan las cadenas EVM alternativas no sea original ni innovadora. Esto es un problema porque da la ilusión de un ecosistema activo cuando solo es un montón de DJs de la DeFi que se mueven de cadena en cadena buscando rendimiento y ganancias. Para abordar este posible problema, los autores dividieron a los desarrolladores de criptomonedas de EVM en dos grupos, contribuyentes primarios y contribuyentes entre cadenas. Los contribuyentes primarios son desarrolladores que trabajan en proyectos cuyos tokens asociados existen en la misma cadena de bloques. En cambio, los contribuyentes entre cadenas son desarrolladores que trabajan en proyectos cuyos tokens asociados existen en una cadena de bloques diferente a aquella en la que están trabajando. Las soluciones de capa 2 para Ethereum, como Polygon, tienen más desarrolladores entre cadenas que desarrolladores primarios, lo que no es sorprendente en absoluto. Sin embargo, lo que sí es sorprendente es que los competidores de Ethereum compatibles con la EVM como Avalanche han conseguido utilizar la actividad de los desarrolladores entre cadenas como medio para atraer a los desarrolladores primarios a sus ecosistemas. Algunos proyectos de criptomonedas como Zelo han conseguido dejar de depender de los desarrolladores entre cadenas para el crecimiento de su ecosistema. Por cierto, si te interesa lo que ocurre con Polygon, puedes ver nuestra actualización más reciente sobre el proyecto utilizando el enlace de la parte superior derecha. La tercera sección del informe se sumerge en el crecimiento de los desarrolladores en la DEFI. El número de desarrolladores en la DEFI activos mensualmente casi se duplicó el año pasado, pasando de unos 1.400 a más de 2.600 y cerca de un tercio de ellos están clasificados como a tiempo completo. Lo que es increíble es que unos 1.000 desarrolladores en la DEFI programan contratos inteligentes que aseguran más de 100.000 millones de dólares de valor total bloqueado, toda una responsabilidad. El mayor protocolo DEFI en términos de desarrolladores activos mensuales fue Olympus DAO, que cuenta con unos 60 desarrolladores. Todos ellos se incorporaron en 2021, ya que fue cuando el proyecto se puso en marcha. ¡Imagínate! En segundo lugar tenemos el protocolo Vega, un DEX de derivados que ha atraído a unos 55 desarrolladores. Balancer y MakerDAO están prácticamente empatados en el tercer puesto, con unos 45 desarrolladores, y parece ser que MakerDAO perdió muchos desarrolladores el año pasado. Otros protocolos DEFI importantes como Uniswap, Aave y Lido ocupan la cuarta y quinta posición, con unos 40 desarrolladores cada uno. Entre los protocolos DEFI de tamaño medio, el DEX entre cadenas Third Chain, el Hub DEFI de Polkadot, Akala, y el proyecto DEFI basado en Solana de FTX Serum, ocupan el primer, segundo y tercer lugar, con unos 30 desarrolladores cada uno. Los protocolos pequeños de la DEFI parecen tener todos entre 10 y 20 desarrolladores, y es una mezcla mucho más variada como puedes ver aquí. Al final de la sección, los autores parecen insinuar que el número de desarrolladores ideal para los proyectos DEFI está entre 10 y 20, lo que tiene sentido dada la complejidad de algunos de estos protocolos. No hay que olvidar el alto nivel de confianza que se requiere por parte de los desarrolladores para asegurar la cantidad de capital que gestionan. El informe concluye explicando por qué no incluyeron información sobre la actividad de los desarrolladores en los nichos de los NFTs, las DAOs y los juegos de cadenas de bloques. Esto se debe principalmente a que los proyectos de NFTs no suelen requerir muchos desarrolladores ni grandes cantidades de código, lo que hace que la actividad de sus desarrolladores sea muy difícil de identificar a primera vista. El lado positivo es que los autores señalan que están trabajando en formas de rastrear la actividad de los desarrolladores en estos nichos y esperan publicar sus conclusiones en un informe de seguimiento a finales de 2022. Las últimas diapositivas del informe comparan el tamaño del ecosistema de los desarrolladores en la industria de las criptomonedas con el de otras empresas e industrias. Lo más sorprendente es la constatación de que hay cerca de 27 millones de desarrolladores en todo el mundo, lo que significa que queda un largo camino por recorrer antes de que la industria de las criptomonedas se convierta en una porción significativa de ese pastel. Sin embargo, la aparente correlación entre los nuevos desarrolladores en el ámbito de las criptomonedas y la capitalización de mercado de las mismas sugiere que la mayoría de las criptomonedas tienen mucho más espacio para crecer. Esto nos conduce a la gran pregunta y es ¿qué implican las conclusiones del informe para las criptomonedas que menciona? La respuesta está en el anterior informe de Electric Capital de 2020. Las 5 criptomonedas más importantes por número de desarrolladores activos mensuales en ese momento eran Ethereum, Bitcoin, Polkadot, Cosmos y Tezos. Ten en cuenta que los autores incluyeron datos de finales de 2019 como parte de ese informe. En 2020, BTC multiplicó su valor por 4 veces, ETH por 5, DOT casi por 7 considerando el split que se realizó durante el verano, Atom lo duplicó y XTZ se mantuvo casi sin cambios. Esto sugiere que existe una correlación fuerte entre la actividad de los desarrolladores y el comportamiento del precio. Los valores atípicos son Atom y XTZ y atribuimos su mal comportamiento a sus tokenomics poco óptimos. Más información sobre la importancia de los tokenomics en la descripción. La correlación entre los desarrolladores y el precio es aún más fuerte si se observan los proyectos de criptomonedas que ganaron más desarrolladores en términos porcentuales. Aparte de Ethereum, Polkadot y Tezos, Filecoin, Near Protocol, Zelo, Cardano, Oasis Network, Avalanche, Algorand y Chainlink experimentaron un gran incremento de desarrolladores en 2020. La mitad de esos proyectos empezaron a negociar sus criptomonedas a mediados o finales de 2020 por lo que quedan Filecoin, Cardano, Algorand y Chainlink. File multiplicó por 5 veces, Ada por 8, algo se mantuvo más o menos igual debido a sus tokenomics y Link multiplicó por 7 veces. Esto sugiere que tanto el número de desarrolladores como la tasa de crecimiento de los mismos son buenos indicadores del rendimiento de su respectiva criptomoneda a medio y largo plazo. Ahora bien, es importante tener en cuenta que la correlación no equivale a la causalidad y aunque es probable que haya cierta causalidad en este caso, no está del todo claro cuánto tiempo tarda la actividad de los desarrolladores en influir en el precio. Lo que está claro es que hay muchos factores en juego que influyen en el precio y los dos que debes recordar siempre son la oferta y la demanda. Si la demanda no supera la oferta, el número y la actividad de los desarrolladores no tiene ninguna importancia. El hecho de que estos desarrolladores sean a tiempo completo, a tiempo parcial o puntuales, sí importa y por suerte el informe ofrece una lista de los 10 proyectos que han experimentado el mayor aumento de desarrolladores a tiempo completo en términos porcentuales. Estos son Terra, Solana, Near Protocol, Phantom, Avalanche, Polygon, Kusama, Internet Computer, Moonriver y Algorand. La única cuestión relevante con respecto a esta lista es que la mayoría de las criptomonedas que pertenecen a estos proyectos ya han registrado increíbles ganancias en 2021 y su capitalización de mercado es por tanto muy grande. Va a hacer falta bastante dinero para que sigan subiendo en 2022 y hay que tener en cuenta el punto en el que nos encontramos en este ciclo alcista del mercado. Esto significa que debemos considerar una dimensión más en el desarrollo de las criptomonedas para nuestra correlación de precios y es la retención de los desarrolladores. El informe sugiere que alrededor del 30% de los desarrolladores de criptomonedas a tiempo completo tienden a quedarse durante años después de incorporarse al proyecto. Sin embargo, los desarrolladores que se unieron a un proyecto de criptomonedas en el punto álgido de un mercado alcista o cerca de él tienen una tasa de deserción muy alta, en pocas palabras, no se quedan. Dado que el actual mercado alcista comenzó posiblemente en algún momento de 2020, debemos retroceder en el tiempo para ver qué proyectos de criptomonedas ganaron y retuvieron a la mayoría de los desarrolladores en las profundidades del anterior mercado bajista. Afortunadamente, la primera edición del informe de desarrolladores de Electric Capital cubre exactamente este periodo y sugiere que es probable que el número de desarrolladores mensuales activos en Bitcoin y Ethereum siga aumentando independientemente de las condiciones del mercado. Esto significa que debería ser seguro mantener Bitcoin y Ethereum durante el próximo mercado bajista, lo que probablemente sea una obviedad. Las únicas altcoins que vieron ganancias significativas en cuanto al número de desarrolladores a tiempo completo durante el anterior mercado bajista fueron Cardano, Monero y Stellar. EOS también está en la lista como un caso atípico, pero su informe de desarrolladores de 2020 sugiere que perdió la mayoría ese año. En cualquier caso, estos datos, ciertamente limitados, apuntan a que podría valer la pena comprar las caídas de ADA, XMR y XLM cuando llegue el próximo mercado bajista. También son buenas opciones aquellas criptomonedas que hayan incorporado un gran número de desarrolladores a tiempo completo este año como Luna, Sol y FTM. Si te preguntas cómo puedes prepararte para el inevitable mercado bajista, tenemos un vídeo al respecto que puedes encontrar en la parte superior derecha. Y hasta aquí nuestro resumen del informe de Electric Capital sobre desarrolladores en la industria de las criptomonedas. Si te ha gustado lo que has visto, pulsa el botón de me gusta. Si piensas volver a pasar por aquí, suscríbete al canal y haz pin en la campanita de notificación para asegurarte de que encuentras el camino. Si te preguntas dónde más puedes encontrarnos, tenemos un canal secundario en inglés llamado Coin Bureau Clips en el que te ofrecemos actualizaciones de urgencia sobre el mercado de las criptomonedas. También estamos activos en Twitter, TikTok e Instagram, donde te proporcionamos nuestras opiniones en tiempo real, así como un montón de memes sobre criptomonedas. Por supuesto, también tenemos un Telegram en el que te hacemos saber qué criptomonedas están en nuestro radar. Si te preguntas qué criptomonedas tenemos en cartera, nuestra newsletter semanal es el lugar donde encontrarás esta información. Y si quieres comprar algún producto con temática cripto, no busques más allá de nuestra tienda. Los enlaces a estos y otros muchos recursos están en la descripción. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos, nos vemos en un santiamén. ¡Chao! ¡Gracias!